¡Vamos a presentar el informe de esto que titulamos como el peor momento de Katy Fulop! Y está referido a su intención de nacionalizarse y el hecho de haber abandonado el trámite directamente o se lo rebotaron. ¿Cuál es la realidad exacta teniendo en cuenta sus dichos que han sido calificados como antisemitas? O sea, ella está muy mal, muy angustiada. Dijo que ya bajaba los brazos y que ya no le importaba tener la nacionalidad. No porque no la quiera tener, sino como que ya, como se la han negado, ella realmente bajó los brazos y ya abandonó la tentativa de volver a intentarlo. Pero bueno, nada, no se la van a dar. El trámite va a seguir, porque acá la Corte Suprema en la provincia desacreditó los dichos de la jueza y le dijo que siga con el trámite. Sí, bueno, pero ella como que ya entendería que no se lo quieren. Bueno, hubo dichos que fueron interpretados como antisemitas de parte de Fulop y esto generó mucha polémica y también la negativa a darle a la ciudadanía argentina. Vamos a ver el informe que resume todo esto. Le negaron la nacionalidad argentina a Katherine Fulop por sus dichos sobre el holocausto. La jueza Martina Fons pidió no intervenir en su pedido para obtener la nacionalidad argentina por sus declaraciones públicas de contenido discriminatorio y ofensivo hacia el pueblo judío. Katherine, dolida y desconcertada por la situación, envió un audio a un programa de televisión. Yo tengo casi 26 años acá en la Argentina y la verdad que estoy feliz, feliz. Lástima esta, me parece que es como una especie de mancha y lo lamento, pero parece que hay intereses políticos haberme metido en la política y no se pareciera que hay gente que me quiere callar. Pediré perdón las veces que sea necesaria. Mi deseo en este momento y siempre ha sido ser argentina, yo me considero argentina. Tengo 26 años viviendo acá, sintiéndome argentina y siendo una persona también de bien. Tengo dos hijas hermosas y nadie, nadie va a parar que yo siga mi lucha por mi tierra, por mi país, por la libertad de Venezuela. Oba Sabatini, indignado por la medida de la jueza, hizo su descargo en las redes. ¿Qué injusticia tan grande sería negarle la ciudadanía a Katy? La conozco desde hace 25 años y siempre pensé que no existía mujer más bondadosa, generosa y preocupada por el prójimo como ella. Quienes la conocen, saben de lo que hablo. Tras su paso, siempre deja sonrisas de alegría. Buena amiga, buena madre, buena esposa, buena hija, buena hermana, etcétera, etcétera. Ella sabe que se equivocó y pidió perdón. ¿Qué más se le puede pedir? Sabe que hirió y ofendió a personas que quiere y a otras que no conoce. Eso no la deja dormir, sufre por ello. Pero eso no puede tapar 25 años de un camino recorrido como persona de bien. Te den o no la ciudadanía argentina, tus amigos argentinos, tu familia argentina y yo, que amo a mi querida Argentina, te decretamos de corazón ciudadana argentina. Cabe recordar que hace unos meses, en una nota radial, la artista habló de la situación en Venezuela y lanzó un fuerte comentario sobre Hitler y el holocausto. ¿Por qué crees que Hitler sobrevivió? Porque solito lo hizo todo, no mi amor, porque dentro de los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Y esto mismo está pasando en Venezuela. Katherine Fulop y una polémica que recién empieza. Para algunos párrafos de la carta abierta que posteriormente a esto que vemos en el informe, Katy escribió, donde dice, una vez que decimos algo es imposible curar heridas que se abren y que las palabras se propagan más ruido que las plumas. Entendí que por más que quiera volver el tiempo atrás, era imposible. Hablé de más. Hice una comparación errónea. En el fragor de la entrevista dije cosas que no pienso, pero las dije. Me escucho y me da vergüenza. No lo dudo, ni tampoco dudo de lo querida que puede ser Katy o todo lo que ha hecho en la Argentina y que se siente de aquí porque ha tenido sus hijas aquí, ha formado su familia. Pero yo no estaría tan, o sea, no es por poner en duda, pero yo no sé cómo hace uno para decir cosas que no piensa. Si uno las piensa no las dice. Digo, después puede ser que se envalentone con las cosas que piensa y las diga cuando debería ponerle filtro. Pero eso no significa que no las piense. Yo creo particularmente que el antisemitismo se le nota a la gente tarde o temprano. Y que hay mucha gente que es antisemita y que en algún momento muestra la hilacha. Básicamente. Bueno, pero ¿qué te dijo a vos? No, a mí me dijo obviamente que está arrepentidísima de lo que dijo, que pide perdón. Que este párrafo justamente del antisemitismo viene relacionado a lo que ella venía haciendo, una comparación. Que tal vez no lo tendría que haber dicho, por supuesto. Uno, es como decís vos, en la cabeza lo tenés que tener porque no viene alguien que te viene. No estamos con la cucaracha y nos lo van diciendo y vamos repitiendo. Te dije a lo que no pienso. No, lo pensás, pero no pusiste filtro. Pero el énfasis de ella era justamente por su país. Y fue como que se fue como envalentonando y fue como hirviendo el agua y bueno, se estampó por ese lado. Cosa que obviamente está tremendamente arrepentida, está dolida, angustiada. Bueno, yo hablé con ella hoy. Y de ahí que le niegan la ciudadanía, tampoco me parece. Me parece como que... Pero eso me parece raro. El trámite sigue, perdón, acá voy a leer el párrafo. La Cámara Federal de San Martín consideró que la jueza debe permanecer en la causa, ya que no he explicado de modo concreto las razones para no seguir en la misma, por lo que el trámite de ciudadanía sigue abierto. O sea, que sigue abierto. El trámite sigue, por más que Caterin piense o no seguir, el trámite sigue, ya se inició, por lo tanto, la jueza tendrá que rever su fallo, su determinación de no considerarse capacitada para seguir con esto y sancionar o autorizar la ciudadanía. Igual también me parece a mí muy raro, yo como extranjera que soy, obviamente, a nosotros los dominicanos nos la ponen en China, pagano la ciudadanía, el DNI. Sí, sí, nos lo complican mucho, entonces a los venezolanos pertenecen a Mercosur, entonces Caterin Fulop tiene ¿cuántos años aquí? ¿26 años? ¿Cuántos años? Me parece... Venezuela fue excluida del Mercosur. Ah, fue excluida, bueno, está bien, pero igual, 26 años, con esposo argentino, hijas argentinas, me parece raro que a esta altura no haya tenido la ciudadanía argentina ya, eso me parece... Sí, eso es como otra cosa, como ¿por qué no la tenía ya de antes y por qué la pide ahora? Bueno, hay que ver, digamos, en mi caso, salvando toda la distancia, no me comparo, pero digo, vivo en este país hace 30 años, nunca inicié la ciudadanía argentina, digo, uno está radicado, tiene documento nacional de identidad, de extranjero, y a veces el trámite es bastante engorroso de por sí, hay que publicar edictos, hay que hacer... Pero la situación en Venezuela es distinta, perdón, la situación en Venezuela es distinta, si ella quiere viajar allá, siendo supongo ciudadana argentina, son otros los beneficios que tiene... Le es más fácil entrar siendo argentino que se... A ver el audio que le dejó a César Juricich, a nuestro compañero César, su amiga Katy Fulop. Estoy triste, consternada, y bueno, esperando que entiendan que mis dichos fueron en medio de una conversación que hablaba de Venezuela. Siento que cuando pasan los audios, los pasan desde que estoy hablando como del holocausto, y en realidad yo venía hablando de Venezuela, hablaba de una marcha que había hecho Maduro, o que había mostrado en televisión con la gente aplaudiéndolo, y quería como empatizar con un hecho como para que se dieran cuenta que estos opresores no trabajan solos y que a veces el pueblo se siente en necesidad de aplaudirlos porque tienen miedo a no tener medicinas, a no tener comida, a sobrevivir, quieren sobrevivir, ¿no? Y cuando un venezolano le dispara a otro en la cara, como le dispararon al niño este hace unos días, un par de días, o cuando un militar tortura a otro hasta la muerte. La verdad que nada, quise comparar algo que capaz no tiene comparación, ¿no? Por la magnitud, pero creo que lo que estamos viviendo los venezolanos es horroroso. Nada, me salió mal, me equivoqué y pedí perdón. Lo de la ciudadanía es una anécdota ya en este momento de mi vida. Viví 26 años en la Argentina, o casi 26 años, con mi DNI extranjero, pero sintiéndome argentina. Así que para mí eso es suficiente.